Hola, ¿qué tal? Soy Mariano García de Buenos Aires, Argentina y traje a este sínodo muchas expectativas muy esperanzadoras sobre una iglesia que se pone no solamente a la escucha, sino que también observa y mira de una manera fraterna a los jóvenes, todos, para también alentarlos mucho y alentarnos en nuestro protagonismo dentro de ella, porque somos parte de ella. Yo creo que es importante a todos los jóvenes que se sientan comprometidos, que se sientan escuchados y que también protagonistas de esto es lo que se está viviendo acá en Roma. Sin duda es un sínodo para los jóvenes, con los jóvenes y desde los jóvenes y eso pudimos palparlo muy cercamente todos aquellos que fuimos invitados para realizar ser auditores, también ser testigos de esto y un compromiso muy grande tenemos, porque sin duda al regreso tenemos que también seguir contagiando de esas energías que nuestros propios jóvenes también nos fueron contagiando a nosotros para asistir. Así que a todos los chicos, chicas de toda parte del mundo a que sigan muy fielmente todo lo que está sucediendo porque son parte de esto y queremos realmente empujar a esta iglesia con una fuerza como la que nos caracteriza, que es la fuerza de los jóvenes.